¿Me regalás una hora? Somos un grupo de médicos. No solo somos médicos, son colaboradores también. ¿Me regalás una hora? Es eso. Está un poquito de tiempo para ayudar a quien no tiene nada, que está vulnerable, que está en la calle. Es poder ayudar, colaborar en lo que uno pueda. Y es lo único que nos une. El cariño que tenemos que darle, no tanto a la comida, que es un poco un pretexto, sino que ellos sepan que hay alguien que los quiere. Escucharlos, sentarles la mano por ahí a lo que nos conforta. Lo hacemos con todo cariño. Y estamos nada más que para servirles. Se puede, yo creo que si hay voluntad, todo se puede. Todos los martes, jueves, viernes y sábados, un grupo de voluntarios y de profesionales de la salud dedica su poco tiempo libre, que es generalmente cuando terminan de trabajar a la noche, para ayudar a gente en situación de calle. Estamos en Belgrano, llegando a la casa parroquial, donde se juntan antes de recorrer la zona. Hola, estoy buscando a Mirta. Soy yo. ¿Vos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar así y ver cómo son los preparativos? Hola. Hola. ¿Qué tal? Esto es lo que se prepara con el caldo que compra la parroquia a la UTN de Quilmes. Es una suma proteica, le dicen. Es lo que les da todas las calorías y todos los nutrientes necesarios para que no lleguen a tener la desnutrición de no comer nada. Te quiero presentar a la cocinera. Permiso. Yo me llamo Miriam, pero eso es lo que menos importa. Lo que realmente importa es lo que hace toda esta gente para los demás. La noche de la caridad son varias parroquias que se van turnando. Vos pasás por el lado de una persona que está en situación de calle y vos no te vas a acercar a hablar sola porque te da acoso y porque todos hemos pasado situaciones de violencia, de robo, pero no son todos iguales o a veces no aprendieron a hacer otra cosa. El médico a veces está lleno, pero le falta salir a la calle y ver que hay gente que no puede. No tienen la medicina prepaga, no, los hospitales no alcanzan. Dejar de ver al ser humano como si fuera una planta, una puerta, se está durmiendo en la calle. Yo no sé quién para juzgarlo. ¿Cuándo la conociste a Mirta y a todos los que vienen acá a ayudar? No, hace rato. Yo venía a comer, siempre conocí el comedor acá y siempre quedé en el comedor. ¿Te acordás hace cuánto venís? Yo soy del año pasado. ¿Y venís solo los martes? Los martes, los miércoles, vengo todas las semanas. ¿Qué significa esta gente para vos? Los que vienen a ayudarte, los que les dan un trato de comida. Una familia más. Hay alguien que es muy importante para esta organización, pero como termina de trabajar a las 9 de la noche, suele venir directamente a la Plaza Barrancas. Ella es médica, trabaja 12 horas por día, pero no se va a descansar porque tiene otros pacientes para atender. Yo soy médica clínica. Tratamos de hacer atención primaria. Todo lo que es control de signos vitales. De mandarlos a algún hospital o algo, hacer algún control o laboratorio, algún estudio que necesiten. ¿Cuándo empezaste vos a trabajar acá de forma voluntaria? Arrancamos con Mariano el año pasado, en febrero, en la Pagotia San Carlos, haciendo atención a la gente en situación local de los sábados a la mañana. ¿Qué te pasa vos cada vez que venís acá y que te encontrás con toda esta gente? Lo que nos genera al principio puede ser mucha angustia porque son historias muy difíciles. Hay gente que por ahí no tiene dónde dormir y para nosotros lo que es la parte de medicina, que es lo que sabemos hacer, darles lo básico. Si por ahí está con un cuadro de fiebre, ver qué es y darle la medicación que se pueda expenderle en el momento. Salarles, tratarles de enseñar cosas. A las niñas, por ejemplo, les decimos cómo lavarse los dientes. Tenemos una odontóloga que se va a acercar para venirles a dar un curso de higiene o algo, para que sepan cómo hacerlo. Es como que te quedas con la sensación de querer hacer más y a veces tienes limitaciones. No quisiera que toda esta gente duerma en la calle hoy a la noche que hace frío, por ejemplo, o alguna noche que nos toca con lluvia. ¿Hace cuánto vivís en la calle? Hace como tres meses. Viviendo solo, cuando te encontrás con toda esta gente, ¿cómo estás? Agradezco mucho que haya hecho. Tengo una gente que me trata bien, que me habla bien, que me llevo bien, hablo bien, charlo, converso, le digo mis problemas. Yo soy de Bolivia, de La Paz. En el hospital, nosotros, yo me formé en el hospital que era muy alejado de la ciudad y tratábamos con mucha gente que venía del campo. Entonces, obviamente, se ve toda esa vulnerabilidad. Y he vivido y he convivido también en situación de solidaridad con mi familia. Me acuerdo que de chiquita íbamos a buscar juguetes, recolectábamos juguetes para entregar a pueblitos, llevarles a los chicos. Y cuando Mariano nos hizo conocer el merendero, comedor, un sueño más, que se alquero y apadrinamos, y nada, era como volver a toda esa situación familiar y nada, me enamoré y me quedé. Muy bien, mi infancia. En el merendero tienen más de 130 chicos, y haciéndoles una atención médica, no sé, cada mes, cada dos meses, y obviamente, aliados con otros médicos, para que los puedan ir a atender. ¿Cuánta gente asiste en una noche hoy, ponele? Eh, bueno... Hoy habrán sido como 20. Sí, 20 personas. Si vas a una parroquia, por ahí, donde hay un comedor comunitario, como Barracas o San Espedito, y por ahí también tenés 20, 30 personas, y yo creo que por semana estaremos viendo más de 100. Estamos con ganas de descomprimir, como decimos siempre, un poco la salud pública. O sea, creemos que el hospital funciona, pero está saturado. Entonces, la idea es tratar de que esta gente no tenga que ir a una guardia, a un centro de salud, y darle la oportunidad a otro que lo necesita, o a ese médico que se descomprima un poco más, para poder atender un poco mejor a los que tienen ya en espera, que a veces, como yo, para ver a un cardiólogo, yo soy cardiólogo, o tienes dos meses de espera, o tres meses de espera para una consulta. No, uno se va con el alma llena, como siempre le decimos, porque te comporta. Si hay voluntad, todo se puede.